Ay, J1, las flings, mabu Ay, Charly Subió la marea Llévate locundo, que él no drilese, mamá, ñema Yo espero que así mismo tú ya quede frente cuando tú me veas Niño de papi y mami, no eres de calle, pues coge la acera Si eres de tren, no eres de problema Y si quieren guerra, guerra, le damos Le frenamos en su bloque y no hablamos Tres balas pa'l pecho, le disparamos Como Popeye, cuatro más guardamos Gritan, patrio, muerte, su eternitario Los hijos de Duarte, que no andan jugando Te hacemos la vida un calvario No te busques un caso, si no es necesario Si me viste, muévete Salí con la gang, te pueden prender Ni G, D, 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 P, ni Crippi Pues no somos nao, somos TNT So dime qué tú vas a hacer Cogiste un rebote, te la vas a beber Tengo los misioneros en la calle Que te pueden ver y te pueden coger De boca son los que más matan Cayeron adentro y la mierda le sacan Si tu pate un manito en nosotros Si al mundo 18, te odito te atacan Vamos en contra de todos los abusos Los pencos son ratas, las choras y maltratan No las saben correr, quitarlo menor Y los viejos agarran y lo atracan Viste que no es lo mismo Cuando esa 40 te la ratrillé Pues coge cabeza, dale banda a uno Espero que no lo vuelva a hacer Si falseaste, te puede morir Aunque tú no lo quieras creer Los churros están puestos pa' ti Esperándolos verdes, están ready pa' ustedes En Pau, spinning on you Desacatado, bajamos tu bloque Que tú estabas asustado, hablaste por red y estabas paniqueado Tú eres casi feddy, dis que no has choteado Como cuatro casos, ninguno yo ha hablado El tiempo que me han dado se lo he hecho callado Frena pa' mi bloque y te dejo Pau, gang, esto es patriánica en todos los lados Por quererte vivir la de gante Pasé por tu bloque y te dejé tirado Yo estoy claro, ninguno la corre Pero están hablando de que te han tirado De que vale que tengan las tolas Sin todos los problemas salen embalado Los peines de 30 y to' la 22 Los roncamos, paramos en todos lados Te tiré, te maté y me moví Estos pencos solo quieren clao Tú estás muerto si eres un DDP Los AD7 estamos en todos los lados Hijo de duerte, jure hasta la muerte Aquí va a morir el que salga virao Dime que los siete, ja Con mi tribu arriba los machetes Te viraste, tienes la Green Lion El norteador parán de modo petete Tú eres pussy, no hay coro contigo En los bloques los vengos vacíos los fuletes Ustedes estan K, fuck yo pa' tu gango Subió la marea Llévatelo cundo que el no drill ese mamañema Yo espero que así mismo tú ya quede frente cuando tú me veas Niño de papi y mami no eres de calle pues coge la acera Si eres de tren no eres de problema Y si quieren guerra, guerra le damos Le frenamos en su bloque y no hablamos Tres balas pa'l pecho le disparamos Como Popeye 4 me acordamos Gritan pa' el trio muerte su eternitario Los hijos de Duarte que no andan jugando Te hacemos la vida un calvario No te busques un caso si no es necesario Que la marea Se mama yema Cuando tú me veas Cuando tú me veas Cuando tú me veas Charly Charly Ay Ty King La charlada Gang Papi Blat El rey Huelgi Yeah Huelgi 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 Huelgi